En el día de hoy, San Francisco de Macorís amaneció en protesta. Esa es una señal de lo que es el sentir del pueblo dominicano. Señor Presidente, ya el pueblo no aguanta más el alto costo de los combustibles. Esto no se trata, Presidente, de una modificación de la ley, sino que usted llega a un consenso con los sectores y podamos buscarle la salida más rápida y la salida más viable en beneficio del pueblo dominicano.